...y la asistencia a este acto de presentación del número 25 de la colección Alcantil, que publica monografía y documentos sobre la historia de Tarifa y es editada por la Asociación Proyecto Tarifa 2010. Este ejemplar que hoy presentamos lleva por título Joan Guerrero, fotógrafo y tarifeño y trata de la vida y obra del afamado fotógrafo tarifeño Juan Guerrero Luque, afincado en Cataluña desde hace casi 60 años y que lamentablemente es un desconocido para sus paisanos, a pesar de que ha venido regularmente a Tarifa e incluso se ofreció en su momento a colaborar con el Ayuntamiento sin que fuera atendido. El libro tiene una autoría colectiva, cuenta con una selección de fotografías elegidas por el propio Juan Guerrero que nos muestra fielmente su estilo fotográfico. Los textos están escritos por Sebastián García León, Juan Antonio Domingo y de Alfonso Sena y por mí y lleva una introducción de Marilu Muñoz. Hemos procurado hacer una buena edición y aunque el libro es pequeño, creo que es una obra excelente, no solamente por la fotografía de Juan Guerrero, sino por la gran calidad literaria de los textos de los autores que han colaborado y también hemos procurado la máxima calidad en la impresión. Es por tanto un libro que rinde, debido a homenaje, a uno de los más ilustres hijos de esta tierra. Juan Guerrero Luque, o Joan Guerrero, como es conocido profesionalmente, nació hace 80 años en Tarifa. A los 14 años abandonó la población. Pero les puedo asegurar que los recuerdos de Tarifa siguen intensamente vivos en una persona tan sensible como Juan Guerrero. Todos sus conocidos saben que Tarifa es su ciudad natal y así siempre él lo ha pregonado. Aunque sus primeros años aquí en Tarifa fueron muy duros, en aquella mísera Tarifa de los años 40, no guarda ningún rencor. Es más, sus recuerdos tarifeños, en especial sus juegos infantiles por la playa de los Lances, están siempre presentes en la vida del fotógrafo tarifeño. Su carrera profesional la realizó en la prensa como fotoperiodista, recalando finalmente en el diario El País, donde estuvo trabajando durante más de 20 años. Hay una realidad en considerar a Guerrero como un fotógrafo social, pero yo diría que es más bien un fotógrafo humano, porque son las personas las que le interesan a nuestro paisano. Las personas corrientes que él encuentra por las calles de Barcelona y de sus alrededores. Él dice que no es un artista, sino tiene el don de saber cuándo tiene que hacer la fotografía. La mejor universidad para el fotógrafo es la calle, dice Guerrero, que con su cámara al cuello pasea por los barrios humildes a la búsqueda de la fotografía inesperada. Es una fotografía de contraste entre las personas y el medio en que se encuentra, y esa combinación hace una obra inconfundible y de gran personalidad. La fotografía que ha realizado en rincones humildes de Latinoamérica y las hechas sobre la inmigración a Cataluña, primero a la interior española y luego a la de otros países, se encuentra entre lo mejor de Juan Guerrero. Queremos con este acto rendir un pequeño homenaje al maestro de la fotografía, del que debo decir que es una persona admirada y querida en su tierra de adopción, no solamente por su obra artística, sino por su calidad humana, que enamora a todo aquel que lo conoce. La verdad es que estamos pasando una época curiosa, ¿verdad? Difícil, complicada, donde yo digo de estos días, cuando uno vuelve a Tarifa, y yo soy de los que procura estar aquí el máximo de veces posible, pero que ahora te cruzas con la gente y adiós, adiós, y dices adiós a quien sea, porque realmente no sabemos muy bien con quién nos estamos relacionando. Muy bien, pues hablando de esto, hoy me siento orgulloso, más orgulloso de ser tarifeño, de estar aquí con todos vosotros, haciendo un justo reconocimiento a Juan Juan Guerrero, indistintamente lo llamaremos así aquí. Lo que lamento, y eso lo digo de verdad, es que no lo hayamos participado antes y durante más tiempo, pero esos son los caminos del arte y del destino. Lo que sí también quiero destacar es el ingente trabajo realizado, puesto en marcha por él, y después pide ayuda a los colaboradores, pero eso es lo de menos, lo importante, es la iniciativa que de una persona, para mí tan fundamental como es Benzellao, porque realmente deja constancia del valor de esos tarifeños que están por ahí, y que tanto nos gusta después mirarnos en ellos. No digamos lo que ha hecho el trabajo con el pintor Agustín Segura, que me parece que es un trabajo extraordinario, y que queda ahí para la historia, y para nuestro orgullo, y para nuestra idiosincrasia. El libro que presentamos hoy se llama, curiosamente, Joan Guerrero, fotógrafo y tarifeño. Para mí es un título muy curioso y que sintetiza muchas cosas. Y es que se puede ser cualquier cosa sin dejar de ser tarifeño. Esa conjunción y funciona aquí como un nexo de identidad fotógrafo y tarifeño. Es algo que me ha sorprendido muy gratamente, lo de ser fotógrafo se adquiere, pero lo de tarifeño es algo innato, implícito, que te marca para toda la vida. Es esa señal de identidad de la que es imposible renegar. Y es que además su arte de fotógrafo nace en Tarifa, con aquella famosa caja de cerillas, en Tarifa decíamos, creo que le decíamos mixtos o cerillos y eso, pero bueno, caja de cerillas es así. Pero aquí se invierte el orden, tarifeño y fotógrafo. Es la ciudad de Tarifa, su playa de los lances, la que le va a marcar su existencia. Aunque en esos momentos de incertidumbre, no tiene ni idea de que el destino ya estaba siendo grabado en cada clic ficticio e imposible de su caja de cerillas. La tercera síntesis de este título maravilloso es lo de Juan, Juan Guerrero, fotógrafo y tarifeño. Aquí también se relacionan mediante la síntesis dos obras de España, Tarifa y Cataluña, el origen y el destino. El ser algo nuevo sin dejar de ser lo anterior. Y ahí es donde está el hombre puente. Juan es una transformación lógica y agradecida. Se identifica con la tierra que lo acoge y lo quiere. Esa es la esencia de la cultura, la que supera los estereotipos falsamente impuestos. Para eso vale la cultura. La cuarta síntesis que se desprende del ejemplar que tengo en mi mano es la de que habla Mariluz Muñoz. Ella habla de semilla. Semilla y foto son también la misma cosa. Foto y semilla se funden en un acto que abarca desde la denuncia hasta la belleza. En Juan Guerrero no son conceptos antagónicos. Capta el momento, a veces duro, pero no cesa en la belleza y la traslada al mundo. Porque la foto tiene que atraerte por algo, aunque no nos guste del todo. Juan no quiere que digas que su foto es bella. Juan lo que quiere es hurgar en tu corazón, en tu mente, para que participes con él en el mensaje que quiere transmitir. Es el mensaje de un fotoperiodista. Aquí tenemos también dos compañeros que todos conocemos. El de Fonso Sena, Pompos Sena, perdón porque no quiere que le diga el de Fonso, pues también nos sorprendió con esas fotos maravillosas que centraron los momentos de esos trágicos, especialmente de la inmigración y de otros. El mensaje, como he dicho, de un fotoperiodista. Su forma de expresarse es la imagen, no es la palabra. Él ama la poesía, pero su poesía es una mezcla de convencimiento, paciencia e intuición. Su poema es visual, porque deja al espectador la lectura particular de lo que ve. Deja al espectador que interprete y complete el poema. Bueno, gracias de verdad de nuevo a Benzellao, gracias a todos vosotros de verdad por estar aquí y gracias a nuestro compatriota Juan Guerrero por conservar en su corazón a nuestro querido pueblo. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se puede tocar esto? ¿Se puede tocar? Sí, sí. Buenas tardes. Bueno, primero, muchísimas gracias a Benzellao y a Mariluz, que creo que han empleado muchísimas horas en que esto salga bien. Así que, enhorabuena, felicidades y gracias, en mi caso, por contar conmigo porque la verdad es que lo de Juan Guerrero, al que yo personalmente no conozco, he tenido varias conversaciones telefónicas con él, una hace 15-20 minutos antes de entrar aquí, me manda muchos recuerdos. Para mí, Juan Guerrero es parte de mi vida y no lo conozco. Pero hay una frase muy manida, pero creo que convendremos que podemos estar todos de acuerdo y es que ahora que se habla tanto de patrias y de banderas, la patria del ser humano es la infancia. Y para mí, en mi infancia, estaba llena de periódicos, no porque tuviera un kiosco, mis padres, sino porque tenían un bar. Y entonces, la gente iba a los bares, entre otras cosas, para leer el periódico. Y crecí entre esos juguetes con 7, 8, 9, 10, 15, 16, y veía el suplemento de Cataluña del diario El País todos los días y había unas fotos guapísimas y había un periodismo, ¿verdad, Ildefonso? Que tú has tenido la suerte de gozar. Una edad de oro del periodismo, del fotoperiodismo, de las cosas bien hechas, de los bollos de dulce de leche como hay que hacerlos, que se ha perdido. Y Juan es testigo de todo eso, de todo eso bueno que dio la profesión. Y todo eso lo dio con una cosa que es muy difícil, ¿verdad? Tan dados al divismo que somos en esta profesión, es con una humildad tremenda, sabedor, de que el trabajo se hace, en su caso, gastando las suelas de los zapatos, pateando la calle, hablando con la gente. Todo lo contrario de lo que se hace hoy. Por eso las cosas hoy van como van, y por eso el periodismo, el fotoperiodismo, era lo que era en los años 70, en los años 80. Hoy también lo es, pero en New York Times. Nadie se da cuenta de lo que tenemos alrededor. Y con Joan ha pasado eso. No en Cataluña, sino aquí. Yo no sé quién para dar lecciones de nada, y menos de tarifeñismo, porque soy una revista, solamente llevo unas pocas lustros, pero estoy enamorado de esta tierra, de este pueblo, de esta manera de ser, y de los genios que salen de aquí, así, debajo de una piedra, en Andalucía en general. Por eso, particularmente, me siento muy contento de que se reconozca a un hombre que ha sido honesto, que ha sido trabajador, que ha sido constante, que ha cuidado de su gente, y que no se ha olvidado de su tierra. Digan lo que digan. Lo demás lo he escrito ahí. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Gracias de antemano por vuestra atención. Y les voy a contar que cuando hace meses Ben Sellao me llamó para que participara en este proyecto, me llevé una grata impresión, me quedé casi en shock, ¿no? Por lo que les voy a contar a continuación. No me esperaba que alguien se pudiera acordar de homenajear a Juan Guerrero. Miren, soy lector del país desde 1976, el año en que se fundó. Creo que muy pocos días dejaba de leerlo. Y además, quizá por deformación profesional, yo soy de los que leen un artículo y veo una fotografía y leo el autor. Es algo que normalmente nadie hace. Pero los que nos dedicábamos a este oficio solemos hacerlo, ¿no? No solo el nombre del autor del artículo, sino también del autor de la fotografía. De hecho, yo lo he sufrido en mis carnes, ¿no? Por todo lo contrario. Porque desde hace muchísimos años se me lleva dando la vara con una fotografía que prácticamente era hizo famoso en 1988. Bueno, yo conocía entonces a Juan Guerrero. Juan Guerrero, en cuanto entró al país, yo veía fotografías suyas y me quedaba prendado. Yo ya sabía que aquello era un gran fotógrafo. Lo que yo no sabía es que en 1992, que fue un año en el que se batieron todos los récords de llegada de inmigrantes irregulares desde la otra costa, hubo un día, el 22 de agosto, creo que fue, en el que la avalancha fue total y acudieron periodistas de todas partes a Tarifa. Uno de ellos era Pablo Julián, el buen amigo Pablo Julián, jefe de fotografía del país en Sevilla. Y necesitaba enviar fotografías a redacción con un aparato que ya no existe, porque ahora ya se puede mandar por internet, que se llamaba Telefoto, y que necesitaba una línea telefónica. Pues vente a mi caja y lo conectas allí y mandas las fotografías a la redacción central en Sevilla. Y mientras el telefoto daba vueltas, tardaba mucho en enviar una fotografía a la redacción, pues charlamos un rato y me dice, oye, ¿Johan Guerrero viene por aquí? Y le digo, ¿Johan Guerrero? ¿Y por qué tiene que venir por aquí? Yo sabía quién era Juan Guerrero, era uno de los fotógrafos del país. Y me dice, ¿Por qué? Porque es de Tarifa, ¿tú no lo sabes? Y digo, pues no puedo ahora me entero, que es Juan Guerrero de Tarifa. Y mira que hace años que llevo viendo fotografías suyas. Bueno, ahí fue mi primera conexión con el tarifeño Juan Guerrero, al que yo ya admiraba tanto por aquellas magníficas tomas que hacía en el país, periódico que yo, insisto, leía a diario. La casualidad hizo que unos días más tarde, en mis largas charlas con mi buen amigo José Araujo Balongo, sentábamos a tomar café y hablar de los divinos y de los humanos, se lo comenté, le digo, oye, bebé, ¿tú sabes que hay un fotógrafo del país, Joan Guerrero, y no me dejó terminar? Dice, claro, es de Tarifa y muy amigo mío. Yo no me digo. Siempre, él viene por aquí todos los veranos y nos reunimos, tomamos café y charlamos y así. Esa fue mi segunda conexión con la confirmación total de que Juan Guerrero era tarifeño. Y hasta que llegó el salado. Es decir, yo no lograba entender o sí lograba entender, porque hay un refrán que dice que es difícil ser profeta en tu tierra, o nadie es profeta en su tierra, o algo por el estilo, ¿no? Y yo creo que en Tarifa hay que añadirle un punto más de intensidad, un par de puntos más de intensidad a ese refrán. Entonces no me extrañaba que aquí no se conociera a Juan Guerrero y lo conociéramos tres que leíamos el país y que además nos habíamos enterado por casualidad que era tarifeño. Hasta que llegó, insisto, un vencerlado. Me sorprendió. Pero ya vencerlado había tomado contacto. Vencerlado es un tarifeño más. Yo no sé si él se sentirá profeta en su tierra de abogida. Los tarifeños no nos nacemos donde nos da la gana. Vencerlado no siempre nos queda de los gandules, pero eso no sirve para nada. Y entonces lo que sí tengo claro es que sí, para mí sí eres profeta. Vencerlado, yo no solo te agradezco que te hayas acordado de Juan Guerrero, sino que esa labor cultural tan ingente que llevas haciendo en este pueblo desde que recalaste por aquí, no tiene precio. Con ese agradecimiento me despido. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, paisanos, paisanas. Estoy contento con vos, por el trabajo que ha hecho Venceslao y también Mariluz, Mariluz Muñoz. Quiero dar las gracias muy sinceras, no del protocolo, no, de verdad. Me siento muy agradecido a Nono Domingo que ha escrito esas palabras tan tan bonitas, vamos a decirlo, ¿no? En torno a mi persona. A Idolfonso Sena, igualmente. A Sebastián García León. A ese puñado de Peter y Fleck. Que, de alguna manera, hacía tiempo que ya estaba en la lejanía de de mi de mi vivir, vamos a decirlo. Así. Quiero dar las gracias a muchas también a aquel que escribió una página bellísima y que la historia se lo agradecerá. Así lo creo. Tarde a su de levantera que un día leí y me quedé extasiado. Ante tanta belleza, tanta poesía, luminosidad, ante un dolor potente de aquellos años, la vida y la muerte. Creo que, José, tú estarás ahí, en ese hueco de la historia imprescindible. Como tú, Venceslao, que tu generosa edad pues es amplia, como la playa de los lances. No puedo decir más cosas, pues, que allí me tenéis, que de alguna manera la base de mi trabajo luego que se ha visto en tantas partes, pues la base está precisamente en lo cimiento de mi vida que fue mi niñez y que enriqueció mi manera de ser la eterna playa de los lances, la playa chica, aquella calle del lorito, la calzada, la puerta de Jerez, el barrio afuera, la chanca, el puente de la vega. Dice un poeta aquello de aunque ya nunca puedo volver, le esplendó la hierba y la gloria en la flore. No debemos afligirlo porque la belleza subsiste siempre en el recuerdo. Yo tengo en el recuerdo aquella tarifa, la tarifa eterna, la tarifa que lloró mi madre tantas veces en el recuerdo. En la lejanía de su pueblo lloró siempre pensando en volver y que ya nunca pudo hacerlo. Lloraba lágrimas gordas pensando en su tarifa. pues nada amigos, amigas, muchos abrazos. Seguiré diciendo porque la vida se ha portado bien conmigo. Gracias, gracias, gracias. Un muy especial agradecimiento a Mariluz Muñoz quien ha colaborado activa y muy eficazmente en la edición de este libro. Naturalmente también el agradecimiento a los autores del libro por el espléndido trabajo que han realizado. Durante este año tenemos previsto editar otros dos números de Alcantil. Para octubre se presentará el número 26 con el título de Crónica de Tarifa 1955-1959 y que es continuación de otro libro que ya publicamos que trataba del año 50 a 54. Este libro como ustedes recordarán pues no más que una relación cronística es decir de los sucesos que iban ocurriendo diariamente en tarifa en ese periodo de 55 a 59. y para final de año publicaremos un libro sobre el privilegio que Sancho IV concedía tarifa en el año 1295 y se publicará con motivo de los actos que celebraremos con motivo del 725 año de esta merced real. Decirles que este número y todos los números de Alcantil se pueden encontrar y descargar libremente desde internet desde la página oficial de la publicación que es Alcantil.es Alcantil.es